Número dos, si usted mira aquí donde estábamos leyendo, los que acaban de llegar, leímos Lucas capítulo siete del treinta y uno al treinta y siete, si usted ve en el versículo treinta y tres, dice y tomándolo aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, apartándolo aparte de la gente. Muchas veces Dios nos tiene que apartar de la gente para que pueda nosotros escucharlo, tiene que apartarnos de los ruidos, tiene que apartarnos de las voces negativas, tiene que apartarnos de las voces que nos influencian para poder nosotros escucharle. Y eso duele, duele cuando todos tus amigos te abandonan, duele cuando nadie te hace caso, duele cuando la gente te está haciendo caso, pero es Dios que te está llamando para que lo escuches. Dígame usted, de hoy en día, todas las amigas, amigos que yo tenía en los años pasados cuando yo no era cristiana, con mis manos si puedo contar, le diría que tengo cero amigos, porque Dios tiene que apartar a uno de la multitud para que lo escucha a él. Apartándolo de la multitud, dice, para que ocurra el milagro a veces tenemos que apartarnos de las voces negativas, tenemos que tomar el tiempo, ¿sabe la mejor arma que podemos nosotros tener cuando estamos pasando por un problema? Adorar a Dios, adorar a Dios, porque tú le adoras aquí en la tierra y él está peleando en los aires por ti, porque tú le adoras aquí en la tierra y él está ganando la batalla por ti, porque yo le adoro aquí en la tierra y él está peleando por mí en los aires, tomándolo aparte. Pregúntese, ¿cuándo es la última vez que ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Cuándo es la última vez que escuchas las voces de Dios? Puede ser que fue ayer, puede ser que fue antier, puede ser que fue hace cinco años, puede ser que fue hace diez años atrás, ¿cuándo es la última vez? Dios nos está llamando a apartarnos de la multitud y a escuchar su voz. Debemos concentrarnos, enfocarnos en él, tus amigos te van a abandonar, tus amigos te van a abandonar, y yo te lo digo ahorita, te lo voy a decir siempre, tus amigos te van a abandonar, pero Jesús nunca te va a abandonar, Jesús nunca te va a desamparar. Pero sí te va a abandonar, pero sí te va a abandonar, pero sí te va a abandonar. Pero sí te va a abandonar de la multitud. Estábamos hablando hace unas semanas con una persona que fuimos a visitar también al hospital, de hecho la semana pasada, y esta persona nos decía, ¿sabe qué? Dice, estoy pasando por el momento más peor de mi vida. Y aquí el Señor la está apartando. Pero dice, en este proceso que todos me han abandonado, que la gente está hablando de mí a mis espaldas, que la gente está diciendo cosas de mí en todo este proceso, yo he podido escuchar la voz de Dios. He podido ver que Dios es bueno. He podido ver que Dios sigue siendo, teniendo misericordia de mí, aunque yo me había apartado de Él. En todo este proceso, mis amigos, mis amigas me dejaron, pero he mirado que Dios nunca me ha dejado. Tenía un aplauso a ese Dios poderoso. Y eso pasa. Lo que está pasando en esta situación con esta familia es que Dios nos está apartando de la multitud para que le puedan escuchar. Lamentablemente, a veces es con un problema, a veces es con un problema tan serio que nos duele el corazón. Que decimos, ¿sabes qué? De esta no voy a volver a salir. Esta no voy a salir. Pero Dios te dice, yo te voy a sacar. Yo te voy a sacar. Vayamos a ver otra historia. Vayamos a ver Marcos 5, 24. Vayan un poquito más atrasito en su Biblia. A mí me encanta que traigan la Biblia, porque así ustedes leen las historias. Y no solo dicen, o el predicador o alguien me la leyó, y yo no sé dónde está la Biblia. Porque si usted la lee, le puede hacer notas y puede decirle a alguien de lo que usted escuchó en la iglesia. Y puede hablarle y ir a su Biblia y enseñarle que aquí está. Si ve en el capítulo 24, les voy a leer esta historia. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años, que padecía de flujo de sangre, hacía ¿cuántos? 10, 12 años. Había sufrido muchos, había sufrido muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Cuántas veces nosotros usamos todas nuestras fuerzas y usamos todo en cosas de afuera, pero no nos va bien? De nada nos aprovechan. Nos vamos a los clubs, van a los clubs y se emborrachan. Van a la droga y usan cocaín. Van y usan pastillas para endrogarse. Van al médico para usar pastillas de antidepresión. Van a esto, vamos al otro y más bien peor nos va. Dicen que a esta mujer peor le iba. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía entre sí, si tan solo tocare su manto, seré salva. Si usted ve aquí, la mujer hizo la decisión antes de que ocurriera el milagro. Uno tiene que hacer la decisión de creerle a Dios antes de que nosotros veamos el problema solucionado. Tenemos que hacer la decisión de creerle a Dios por nuestro matrimonio, aunque esté hasta el piso. Por nuestros hijos, aunque anden mal. Debemos de hacer la decisión de creerle a Dios que todo va a estar bien y que Él lo va a hacer. Y Dios va a honrar tu fe. Esta mujer dijo, ¿sabes qué? Ya he usado todo. Ya he usado todo. Todo mi dinero se lo dio a los médicos. Lo único que me queda es ir y tocar el borde de Jesús. Porque me han dicho que Él levanta muertos. Me han dicho que Él levantó a Lázaro después de cuatro días que estaba en una tumba. Me han dicho que Él perdonó a una mujer que la encontraba en el adulterio. Me han dicho que Él le ha abierto los ojos a los ciegos. Me han dicho que Él le dio, le restauró la mano a un hombre que la tenía seca. Me han dicho que Él perdona. Me han hablado de Jesús. Y dijo, ¿qué más pierdo? ¿Qué más pierdo? Yo voy a ir y yo sé que si le toco, porque he escuchado. Yo sé que si le toco, yo voy a ser sana. Al tocarle, si lee la historia más adelante, dice que Jesús sintió que le salió poder de Él. Y la mujer quedó sana. Y Él con amor la miró, no le reprochó, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Queda sana de tu azote. Si has usado todos tus recursos, incluso hay gente que hasta va a grupos a buscar solución a sus problemas. Hay gente que va a que le lea las manos para ver si las cosas no están bien y aún le va peor. Hay veces que uno usa todo lo que tiene y lo único que le queda es regresar a lo que ya sabemos, que es a la Biblia, y creer que Dios lo hará. Creer que Dios lo hará. Punto número tres. Dios usa lo no común para hacer su milagro. Si usted ve en la Biblia y si usted ve en este tiempo, en este tiempo que está con nosotros, si usted vaya al versículo anterior que estábamos leyendo, la historia anterior que estábamos leyendo, si usted ve, usted va a ver que, ¿qué es lo que Jesús usó para sanar a este sordomudo? ¿Qué es lo que Jesús usó? Si lee el versículo 33, no, eso lo usó con otro. Lea de bien el versículo 33, dice, y tomándolo a parte de la gente, metió sus dedos en los oídos, en las orejas de él, no dice oídos, orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Gente dice que puede ser que él agarró y escupió su mano y le tocó la lengua, gente puede ser que le jaló la lengua, dice, y le escupió la lengua del hombre, solo Dios sabe, no sabemos, pero el punto que la Biblia registra, y la Biblia dice, que Jesús usó su saliva para sanarle la lengua o darle la voz a esta persona. Si nos ponemos a pensar, diríamos, guácala, qué asco, que alguien venga y me escupa mi lengua. Pero a veces estamos tan desesperados, como este sordomudo, quería hablar, quería escuchar, quería probablemente tener una vida normal, dijo, no me importa, yo sé que él me va a sanar. ¿Por qué podía ver? Yo creo que el hombre este miró a Jesús escupiándole su lengua. No podía ver, no podía hablar, pero sí podía ver. Dios usa lo no común para hacer su milagro. Si imagina usted, si tiene usted un problema y le dicen, ve con este predicador o esta persona y él nos da saliva para sanarte, óyeme, como que se escucha un poco loco, ¿no? No creo que yo diría, o no sé si ustedes dirían. Pero a veces estamos tan desesperados por el problema que debemos de creerle a Jesús. Hay otra historia en la Biblia donde dice que había un hombre ciego que le decía, Jesús, ten misericordia de mí, sáname, sáname. Y el hombre no podía ver. Y lo que hizo Jesús, dice, por eso me encanta Jesús, porque es muy diferente a lo normal, era muy diferente a los religiosos, que dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, para que pueda recibir tu milagro. Y Jesús dijo, no, tienes que creerme a mí, tienes que poner tus ojos en mí y tú vas a recibir tu milagro. Hay gente que piensa que tiene que ir a un cura y tiene que pedirle al cura que le pida a Dios para que Dios lo escuche a él. Jesús dijo, no, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los velos se rompieron y dijo, tú tienes acceso de ir al Padre directo. Tú tienes acceso de ir al Padre directo. No tienes que ir por otra persona. Pedimos oración, es muy cierto, pero nosotros tenemos acceso a ir directo. Y este hombre le pedía a Jesús, Jesús, sáname, Jesús, sáname. Lo que hizo Jesús, lo mismo, algo tenía la saliva de Jesús que tenía poder. Jesús lo que hizo fue, agarró, escupió al piso y con la saliva hizo lodo. Y con ese lodo agarró y se lo puso al hombre y le dijo, vela, y cuando se lavó fue, él miró todo. Gente diría, pero cómo, si Jesús debería haber puesto su mano sobre él, así es lo que dice que tiene que pasar y le debería de haber orado y tal vez ha tocado los ojos y así va a ver. Jesús dijo, no, yo vine a romper las reglas, yo vine a romper el religiosonismo, los fariseos y vine a hacer lo que mi padre hace. Dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que veo a mi padre hacer. Son nosotros debemos de creer que Jesús puede usar lo no natural para hacer nuestro milagro. Pero no solo lo va a hacer Jesús, nosotros debemos de esforzarnos, nosotros tenemos que ponerle a nuestra parte, nosotros debemos esforzarnos, porque a veces es muy fácil decir que Jesús lo va a hacer, pero nosotros no hacemos nada. Esfuerza tu fe, créele a Dios. ayer fui yo a hacer una carrera que fue de ocho millas y para mí es algo que yo no hago comúnmente, es algo que está fuera de mi zona de comodidad porque yo no lo hago. Si ustedes miran mis rodillas, vengo toda marcada, estaba sangrando ayer, tengo todos golpes en el cuerpo, pero usted dirá, Daisy, usted está loca, ¿por qué hizo esto? ¿saben qué es el entrenamiento? ¿sabes qué es el proceso que dan ahí? Te entrenan como un militar, ¿cuántos conocen el alambre que tiene como espinas que ponen en los corrales en México, allá en Sudamérica para que las vacas no se salgan? Tienen esos alambres y los tienen con electricidad y por abajo solo hay un pedacito así para que uno se pueda meter y así como como un gato o no sé como qué ir por abajo de eso y aparte de eso hay agua, si te toca el agua te toca la electricidad y te toca eso pues te la toques. No puedes subirte para arriba, tienes que ir arrastrándote pero aparte de eso hay lodo tienes que tu cara tiene que ir en el lodo arrastrándose y tiene que ir como de aquí hasta la salida de allá para que puedas salir afuera. Fue uno de los obstáculos y ya no te puede rajar porque si te echas para atrás tienes que caminar como unas cinco millas solito de regreso porque todos van para adelante. Si a veces en el caminante cristiano se nos pone difícil y decimos es más fácil regresarme, no, va peor, va peor si nos vamos atrás y yo le decía a mi hermana yo no estoy haciendo esto tanto por diversión yo estoy haciendo esto porque yo quiero que mi mentalidad cambie y yo quiero saber que yo puedo hacer lo que me propongo y no soy una persona que se echa para atrás o que se raja medio camino. Y yo iba ahí y yo iba diciendo al Señor ya casi sentía que me iba a desmayar sentía que me iba a morir y yo dije no, yo puedo, yo puedo. Yo dije ¿cuántos han dicho si crucé la frontera yo puedo cruzar esto? Gloria a Dios. Y yo dije si crucé no, yo puedo, yo puedo y estaba súper caliente llegamos a otro donde teníamos que levantar una pared como así de alta y yo tenía que brincar hasta arriba y yo decía ¿cómo yo voy a hacer esto? no puedo pero siempre hay gente que nos ayuda dice un Señor mira yo pongo mis manos así pon tu pie aquí bríncale y me ayuda a subirme siempre hay gente que nos ayuda yo dije gracias Señor pero llegué al último de los obstáculos uno de los dos últimos y dije no, aquí ya no la hago porque era una pared ¿cuántos han mirado los Ninja Warriors? los Ninja Ninja Warriors ¿cuántos han mirado ese programa? ¿no? ¿sí? ok hay una pared que la pared se ve que vas así vas corriendo así pero vas subiendo 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 y tienes que subir hasta arriba para brincar al otro ¿la han mirado? estaba esa pared y estaba súper altísima y pues yo no soy tan atlética que digamos yo nunca he hecho eso y dije no, pues aquí yo creo que me rajo porque había un caminito que si te rajabas podrías ir por el otro lado y no tenías que hacerlo y miraba a las muchachas y pum 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 y como hormigas se caían para atrás y el gente le hacía ah, olvídense de eso yo me voy por acá y yo miré a una muchacha y yo dije no, pues yo creo que yo también me rajo y me encaminé pum 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 y le di todo lo que viva y me caigo y la primera raspada empieza a sangrar dije no yo no soy una racona yo no, yo no chido yo no soy una racona yo le voy a dar y pum 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 y otra vez me caigo ya lo último me agarró alguien de aquí me caigo pum empieza a sangrar de las piernas dije no y me encarré otra vez y pum 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 y se me dobla el pie y nomás me lo chequé y dije no, no así estoy bien y me volteo para atrás y para eso ya mi hermana ya estaba arriba eso me daba vergüenza que ella sí había podido y yo no dije no yo no soy una racona y me encarré la cuarta vez pum 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 sí pero para esto tuve que mirar a las otras muchachas que iban pasando las miraba que seguían corriendo y las manos no las daban hasta que iban ahí entonces yo quería dar las manos cuando todavía estaba aquí si a veces debemos de aprender de otra gente debemos de aprender de lo que otra gente está haciendo para poder nosotros también alcanzar lo que estamos queriendo de Dios y pum en carrero y unos muchachos me agarran de la mano y otros dame el pie y acá se me ha arriesgado le doy el pie y pum me agarran como un pedazo de carne y me avientan y casi me avientan del otro lado pero me bajé y llegamos al otro que era un lodo que una pared también debería de subir y usted dirá ¿por qué tuviste que hacer eso? no lo hice por diversión lo hice porque yo quería quebrar una barrera en mi mente si a veces debemos de creerle a Dios por algo que se ve imposible que queremos cuitear pero debemos de creerle para que el milagro exista y se nos rompa esa barrera de la mente y llegué hasta la mitad de la pared y estaba todo listo y me deslizé hasta abajo pero alguien me agarró y me escuchó de nuevo me fui me fui me fui pum llegué el agua me entró por las narices me salió por los ojos era una cosa terrible y no era agua limpia era agua con lodo o sentí el lodo que me salió por los ojos pero a lo que voy con eso yo aprendí que sabes que yo puedo hacer lo que yo me propongo tú puedes hacer lo que tú te propongas a veces uno se siente incapaz y uno dice no puedo pero hay algo dentro de ti ese alago se llama el Espíritu Santo se llama que Dios que dice yo te echo fuerte yo te echo poderoso tú puedes salir adelante es cierto vas a salir un poquito lastimado tal vez te va a salir sangre tal vez vas a salir con un poco de heridas en el corazón tal vez gente te va a abandonar pero tú puedes si tan solo tú crees si tan solo tú crees y pones de tu parte yo los animo que hagan algo fuera de lo común ejercicio es una de las cosas que hasta la Biblia lo reflexiona dice que hay gente que se ejercita como se ejercita una atleta porque uno quiebra lo de la mente haz algo creele a Dios por tu matrimonio creele a Dios por tu familia creele a Dios por tus finanzas creele a Dios que hay algo mejor de lo que las estatísticas dicen y Dios va a ser el milagro vemos aquí la historia de este hombre que después de que ocurrió el milagro que fue lo que es lo que hizo le dijo